o algo así, pues abrir la ley y no, el reglamento no dice eso, no hay una prohibición expresa. Y recuerden que un ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, eso se lo tienen que aprender muy bien. Ustedes pueden hacer todo lo que la ley no le prohíbe, ya me van a dejar pasar, dicen ellos, ¿no? Entonces, no se dejen abusar, si alguna autoridad quiere imponerles algo que no se estableció en la ley, no es legal, no se dejen. Dígame oficial. Buenos días. Sí. ¿Tú pueden ingresar? Ya pueden ingresar. Ya han checado su acceso, ya está. Ya, entonces, ¿es ilegal la petición que me estaban haciendo de no ingresar con mi teléfono? No, como tal no, porque es una disposición que se está dando para cubrir las políticas. Entonces, ¿están violando ustedes la política de seguridad al dejarme pasar con mi teléfono? No, eso solamente lo puede autorizar un director o su director de área, su acceso. Ah, ok. Si gusta pasar, por favor. Bueno, pues muchas gracias, apago el teléfono, porque ahí sí me pidieron no grabar adentro. Por favor. Bueno, pues ya ven, ustedes nada más, díganles a esas personas, siempre a un policía pídenles, pídenles que les enseñe en dónde está prohibido lo que les están exigiendo. Brigada Antigandalla ¿Cómo integrarla? El equipo Cuatro personas Que ayuden a cortar cadenas y cargar cachivaches Una persona en bici o moto Que vaya de avanzada buscando cachivaches Un camión o camioneta Para subir los muebles mostrencos encontrados en las calles Voluntarios Dispuestos a ir al juez cívico a señalar infractores para que sean sancionados Que hacer El plan Definir Punto de partida y encuentro Mapa y ruta a seguir respetando sentidos de las calles Descargar aplicaciones de utilidad, por ejemplo, App Mi Policía Y tener presente los teléfonos de emergencia como en la B111 Y lo más importante es leer y aprender la ley de tu municipio o alcaldía En especial, la ley de cultura cívica Y el reglamento de tránsito Y el reglamento de tránsito Estoy aquí en la aleación Cuauhtémoc Donde está el edificio de la PGR que es Reforma Y aquí es donde nos indican que se tienen que presentar los escritos Dirigidos al procurador general de la república Para cualquier escrito, es como la oficina de partes Y lo que estamos haciendo aquí es entregar ya la denuncia En contra de los gendarmes que se pasaron de vivos en Cancún Cometieron a nuestro parecer diversos delitos Y estamos aquí entregando los escritos para poderlo Se arranca ya con este proceso legal Va dirigido al fiscal especial de delitos cometidos por servidores públicos En la procuraduría general Y ahí viene, bueno pues es la carpeta de investigación Que pedimos que se investigue el abuso de autoridad Y yo como denunciante ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna identificación? Ahí está, está bien Ok Nada más le encargo que esté bien claro Y que lo explique a un lado Sí, gracias Bien, pues ya vamos a tener un recurso Este ya está administrativo En cuanto a los policías Pero ahora entra a la policía federal Bien, la ciudad de Mito es tu casa En los periscopiados más tarde Buenos días amigos de Periscop Aquí estamos ya en la brigada de Gustavo Amadero Ya se juntó algo de gente Algo de brigadistas Y venimos aquí con toda la actitud A apoyar a la gente de Gustavo Amadero Y bueno, en estos momentos Vamos a proceder a hacer la tradicional cooperación La cooperación para... Inicio Para dar inicio, ¿no? Para la... Para la mudanza Si quieres, te hago la transferencia desde ahorita Sí, claro Bueno, pues aquí vamos a venir Digo, vamos a seguir trabajando No sé si quieran mandar un saludo Ahí a todos los que están Buenos días Vamos a echarle ganas Claro que sí, es tu casa Isabela, se te dicen que buenos días ¿Qué tal amigos de Periscop? Aquí estamos todos los brigadistas de Gustavo Amadero Pues acabamos de... Digo, desde que hicimos el primer Periscop Hasta este momento Ah sí, se nos ayudan a abrir A ver, para que dan ¿Cuántos? ¿Cuántos cachivaches ya recogimos? Digo, terminamos porque... Pues ya está lleno el camión Ya está lleno el camión Hay burritos Hay bastantes... Este arriba Hay bastantes bustos con cemento Y en un ratito Reconectamos todo Hicimos todo muy express La gente lo comprendió muy bien Y este... Y bueno, aquí vamos a seguir trabajando Vamos a seguir trabajando Veando el número La Ciudad de México Este caso ¿Ya? ¿Ya se escucha probando? Bien, ya se escucha Super Pues... Lo prometido es deuda Estamos en Cachivachelandia Es increíble la cantidad de... Objetos con los que están Apartando la vía pública Aquí vamos a tener que tener cuidado Porque... Me comentaban los vecinos de aquí Que hay personas Que rentan el cajoncito El cajoncito Las líneas que ven Las rentan Y un don chingón El don vergas De acueducto Este... Creo estos mecanismos Miren Todos, la mayoría Son estos mecanismos Muy... Con... Muy curiosos ¿No? Le hizo una clase de pernos A... A esta estructura Y cuando llega El... El que... En este caso El que renta el cajon Nada más retira el candado Y... Y baja la... A esta base Entonces, este... Aquí a alguien Le vamos a incomodar Aquí el dueño De este... De todos estos negocios Este negocio Que hizo con la vía pública Porque pues No está permitido Que nadie Se obstaculice Y aquí al... Don Vergas de aquí Se va a enojar un poco Miren Este no tiene el... El... La base Entonces lo único que hace es Bajarlo Y ya Se estaciona Ya tienen su cajón Miren Como los de aquí abajo Los de aquí enfrente Este... Gracias Eh... Se estacionaron Sobre la... El mecanismo este Muy curioso De Don Vergas Y pues vamos a quitar Para donde vean Hay objetos O sea Si pasa algo Si nos encontramos A Don Vergas El dueño del negocio Pues Nos comunicamos Más adelante Eh... Allá está la banda De la GAM Ya todos preparados Para la Brigada Eh... La Ciudad de México Es su casa Nos periscopiamos Más adelante Hola ¿Se escucha? No, George ¿Probando ¿Se escucha? No, espera Ah, ya llegó Ya llegó Plan B Verá ¿Qué? Ya llegó Los refuerzos Siguen llegando De poder Antigandalla Este... El buen George De Zapalapa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues que creen Que en la primera Pequeña vuelta Que dimos aquí A Cachubachelandia En Acueducto De Guadalupe Pues ya Eh... Llenamos esta camioneta Está toda hasta la madre De... Vean Parece esto Telaraña Está muy cabrón Muchos burros De metal Y ahorita Vamos a ir A descargar Eh... La segunda vuelta Pues yo creo que Igual nos va a ir Muy bien Es que no nos vamos A dar abasto Necesitamos mucho Muchas camionetas Para poder Terminar con todo El cachubache Que hay aquí En Acueducto De Guadalupe Que son Este... Unos condominios Pero bueno Pues hay que Seguirle dando Y pues los invitamos Aquí para Que se una A la brigada De poder Antigandalla En la GAM Que coordino yo Esto la coordino yo La cuenta es Arroba Poder Guión Bajo GAM Y En esta pues Hacemos Este Este tipo De brigadas Que matutinas La organización Está muy bien Pues bueno La La ciudad de México Es su casa Y Vamos a regresar A Cachubacheland Y a darle otra vuelta Ya le pegamos De Periscope Ya estamos aquí En En el Punto de tiro Que nos asignó El Gustavo Madero Estamos ya Entregando Todos estos Objetos Que nos está Obstaculizando La vía pública Y que lo tenemos Ahí en la Comunidad Que no Estamos separando Aquí por O más bien Clasificando Como ven Aquí hay Algunos Algunos Botes Con cemento Vean nada más La cantidad De burritos Ahorita se los voy A mostrar Ahí todavía hay Bastantes Estaban todavía Descargando Aquí están todos los burritos Que se fueron Recavando Vean nada más Lo que Logramos recolectar En menos de Que habrán sido 300 300 metros Más o menos Pues bastantes Entonces ahorita Vamos a hacer Todo un inventario De todos estos burritos Para constatar Que efectivamente Lo entregamos Porque por ahí A veces nos han dicho Que nos quedamos Con cosas No, no, no Para nada Todo lo entregamos Todo conforme Lo marca la ley Siempre actuando Apegado totalmente A derecho Y bueno pues Felices fiestas Está bien para ustedes Bueno estamos aquí Afuera de El edificio De la PGR Buenas oficial ¿Cómo está usted? Gracias Bien ¿Sabe usted que La línea roja Significa que no se pueden Estacionar los vehículos En la banqueta Por un asunto de emergencia? Mire Si gusta Lo puedo checar Con un tránsito Para llamar a una grúa ¿No? Vamos a tomar las placas De estos vehículos Que son de la PGR Esta es una Amaro Que no es la mía Es MXD4389 Ahí va la línea roja Está prohibido Estacionarse En línea roja Luego tenemos Otra camioneta Chevrolet 745ZSP Línea roja Con los de Apartar Luego la patrulla De los señores policías En línea roja Es la patrulla DF-012Z2 De la bancaria Industrial Tenemos un coche Escolta Una camioneta Suburban G71ABW Línea roja Y la línea roja Es justamente Porque aquí está El sistema Que alimenta El sistema Antincendios De este edificio Y luego ¿Por qué hay accidentes En Tultepec? Porque las autoridades Justamente No respetan Las normas Tenemos aquí Otra Otra camioneta Más De escolta Es 7 790 Otra camioneta Más Línea roja Ahí pueden ver Usted la línea roja Cómo Cómo sigue Y allá adelante Hay otra Otra camioneta Más Vamos a contar A los policías Buenas Oye hay una patrulla De la bancaria Industrial Estacionada Sobre la línea roja Y está junto A la toma De los bomberos Este es Río Guadiana Y sabían que Por seguridad Incluso De los propios Oficiales Y personal No se puede estacionar Frente a las tomas De los bomberos Sí ¿Y por qué lo permiten? De hecho Este Se pide Ahorita es momentáneo El ingreso Del vehículo Vienen por papelería Y se mueve Yo ya llevo aquí Como unos 20 minutos Y siguen ahí Desde que llegué Lo que pasa es que Es bastante papelería ¿Cómo cuánto es? Son unos 20 tomos De papelería Son 20 tomos Sí Entonces es por un asunto De papelería Y si sucede Un incendio En esos 20 minutos ¿Qué pasaría? No, de hecho Incluso que salga Al instante El compañero Que es el cargo Del vehículo Y la mueve Al instante Bueno, pues entonces Es nada más El famoso Dicho mexicano De nada más La puntita Ahorita me muevo Pues avalado Por la propia policía Y aquí Tienen ustedes Esta falta Y aquí está La toma de bomberos Entonces ¿Se acuerdan Esto de Tulteplec? Y los cohetes Y las normas Y el respeto Pues esta es justamente La procuraduría La que se encarga De ver Que los delitos Federales Y ciertas Cosas Pues no queden impunes Y aquí es donde Y aquí es donde justamente Se cometen Este tipo De faltas Al reglamento De tránsito Por la propia autoridad Tanto vehículos Oficiales Como policíacos De la Ciudad de México Pues que vergüenza Pero bueno Señor procurador PGR Vamos a estar viniendo A este punto Y pues los famosos Conos que están prohibidos Justamente Para estacionarse ¿No? Que en todo caso Se justificaría De esta cosa Aquí ya está El de la bancaria Industrial Y pues no hay nadie Aquí en la En la policía Dice que viene a entregar Un legajo grandote Bien pues La Ciudad de México Es tu casa Vamos a esperar Más tarde Hola que tal Estoy aquí En Paseo de la Reforma Vengo aquí A las instalaciones De la Policía Federal El Área de Asuntos Internos Y a la hora De querer ingresar Para presentar Una denuncia En contra de los gendarmes Que me golpearon En Cancún Me dicen en el filtro Que no puedo pasar Con mi teléfono personal Yo le he pedido A los policías federales Me expliquen El reglamento La circular La ley Que prohíbe No usarlo adentro Portarlo Y no No saben Tienen una carpeta Ahí de De papeles Y andan Andan apurados Tratando de encontrar El fundamento legal Para poderme Retener mi teléfono Yo lo que les digo A los policías Es que Yo fui golpeado Y me quitaron Mis cosas Los policías federales A los que me voy a acusar Y no tengo confianza Para dejarles el teléfono Personal En donde tengo Fotografías De mi familia En donde tengo Direcciones relevantes Y por ese motivo No me da la gana De dejarles mi teléfono A menos de que ellos Me expliquen Legalmente Cuál es el fundamento Para que ellos puedan Retener mi dispositivo Personal Y bueno Pues mientras tanto Pues es un impedimento Para que uno Pueda presentar la queja Yo tendría que estar Ahorita en el piso 13 En una entrevista Presentando mi queja Contra la policía federal Pero bueno Aquí me voy a esperar Hasta que me enseñen El fundamento legal Ya me enseñaron Bueno me citaron Artículos del reglamento De la policía federal Que desde luego Que siempre te tratan De apendejar Citándote el artículo 86 Del reglamento De la policía federal Fracción Creo que me dijo La 9 O algo así Pues abrir la ley Y no El reglamento Y no dice eso No hay una prohibición expresa Y recuerden Que un ciudadano Puede hacer todo Lo que la ley No le prohíbe Eso se lo tienen que aprender Muy bien Ustedes pueden hacer Todo lo que la ley No le prohíbe Ya me van a dejar pasar Dicen ellos Entonces no se dejen abusar Si alguna autoridad Quiere imponerles Algo que no se estableció En la ley No es legal No se dejen Dígame oficial Buenos días ¿No pueden ingresar? Ya pueden ingresar Ya checaron su acceso Ya está Ya entonces Es ilegal La petición que me estaban haciendo De no ingresar con mi teléfono No como tal no Porque es una disposición Que se están dando Para cubrir las políticas Entonces están violando Ustedes la política de seguridad Al dejarme pasar con mi teléfono No Eso solamente lo puede autorizar Un director o subdirector De su acceso Si gusta pasar Bueno pues muchas gracias Apago el teléfono Porque ahí si me pidieron No grabar adentro Por favor Bueno Pues ya ven Ustedes nada más Díganles a esas personas Siempre A un policía Pídenles Pídenles que les enseñe En donde está prohibido Lo que les están exigiendo Y los van a poner a temblar Porque muchas de las prohibiciones Son Ojalá ¿No? En el puente Bueno pues vamos a entrar A presentar la queja La ciudad de México es tu casa Nos periscopiamos más adelante Música 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 Música